Bienvenidos a este vídeo en el cual os voy a comentar un poco mis impresiones en este mes de uso de la MAZFIT VIP. La MAZFIT VIP es un smartwatch que tiene podómetro, tiene pulsómetro y parómetro, bueno en definitiva orientado sobre todo a la práctica deportiva. Yo venía de usar un FITBIT CHARGE 2 y después una MAZFIT PACE PACE, el modelo que es redondo, tenéis el vídeo también en mi canal. Comparativa rápida entre el PACE y este, sobre todo el tema de la batería. En el PACE la batería duraba aproximadamente 4 días y en este caso tenemos una autonomía que ronda los 20-25 días. La verdad es que para un reloj de este tipo está muy bien. Esa batería se consigue pues con una pantalla de estas que siempre están encendidas pero son como de tinta electrónica. Es decir, la pantalla en este momento la estáis viendo encendida y si le diera este botón se encendería la luz. Como es de día pues no se nota. En definitiva es como un reloj típico que sólo se ve pues cuando hay luz. Si no hay luz tienes que encender la luz que está en el lateral y que además activa las funciones táctiles. ¿Veis? Lo voy pasando el dedo y van cambiando los los menús. Alarma, las actividades, tiempo, brújula y los ajustes. Como habéis visto el recorrido rápido, también como smartwatch que es, recibe las notificaciones de nuestro móvil, las llamadas que se pueden silenciar o colgar desde el propio móvil, tanto llamadas de teléfono como llamadas de WhatsApp también. Las notificaciones, que las tenéis ahí, por ejemplo, es una notificación de Twitter, a buscar una notificación de WhatsApp, ahí la tenéis. Bueno, también se pueden borrar desde el móvil, eliminar, borrado. Un uso bastante sencillo y bastante cómodo. Como decíamos, a ver, vamos a pasar aquí. En el estado te dice los pasos que llevas hoy, las pulsaciones que ha registrado recientemente. Luego tiene alarmas, para que gestione las alarmas que quieras poner. Pues eso, las harás aquí, activas alarmas a las 4 de la mañana, le quitas y vibra. A ver, que me he salido de los menús. Aquí, actividades, pues nada, correr a aire libre, cinta de correr, ciclismo, caminar y el historial de actividades. Y luego un menú para configurarlas. A ver, el tiempo. Con el GPS integrado, que creo que no lo he comentado, lleva GPS integrado para el tema de los recorridos que hagáis corriendo, de la bici y demás. Pues descarga el tiempo que hay en el lugar en el que estás y el tiempo en el que hará en los próximos días. Una brújula. Bueno, esto no tiene mucho más. Mira, no la tengo calibrada todavía desde la actualización. Y me parece que ya no queda nada. La siguiente ya son los ajustes. Vale. A ver, mis impresiones. Funciona muy bien. Funciona muy bien. Tanto es así que los datos del pulsómetro, que es lo que estáis viendo aquí, el 64 que tiene puesto. Ahora me está midiendo el dedo, porque lo tengo aquí puesto detrás. Son prácticamente los mismos que me daba la Fitbit. O sea que, en ese sentido, pues muy bien. La medición de las rutas, el GPS va perfecto. La verdad es que no tiene ningún problema. Así que, si estáis en una zona que esté un poco rodeada de edificios, en una zona así un poco con una orografía complicada, igual sí que le cuesta un poquito más. Pero si no, no tiene ningún problema. Y el tema de la batería, sobre todo, pues eso, pues que dura, creo que la primera carga me duró 25 días. Entre 20 y 25 días usando el GPS, no prácticamente todos los días, pero sí unas tres veces por semana. Cada vez que salgo a correr, funciona. ¿Qué tiene importante este modelo ahora? Pues hoy estamos a 3 de los autos. Estoy grabando el 3 de febrero, lo veis ahí debajo. El 1 de febrero, si mal no recuerdo, han actualizado el firmware. Y ahora, como veis, bueno, como habéis visto antes, está en castellano. Que hasta ahora solo se podía utilizar si hacías un apaño a través de Android. Bueno, en iOS también tenías que configurarlo en Android y luego pasarlo a iOS. El caso es que hasta ahora solo se podía usar en chino o inglés. Pero desde el 1 de febrero ya hay una actualización oficial que pone el reloj en castellano. De este modo, tenemos un smartwatch que recibe notificaciones, llamadas, tiene pulsómetro, podómetro, barómetro, tiene alarmas, recordatorios y brújula. Por apenas 60 euros podéis encontrarlo ahora en Aliexpress. De hecho, en Aliexpress podéis entrar en la opción Plaza, que lo envían desde España, que fue mi caso. Lo compré en Aliexpress Plaza y me llegó aproximadamente en 48 horas. A los dos días ya lo tenía. Puntos negativos, que también los tiene. La carcasa es relativamente frágil. Yo no sé si era en el vídeo, pero ahí tiene un rayoncito. ¿Lo veis aquí? Esto ha sido en este mes de uso. La pantalla la tengo protegida por un plástico para evitar rayones. Y eso, bueno, hasta antes de poner el plástico no tuve problemas. Otro punto negativo, que no es muy importante, pero bueno, a ver, puede llegar a serlo para gente que sea así un poco mirada para esas cosas, es el tema de los fondos del reloj, de lo que se llaman watch faces. La esfera. Aquí están las esferas. Así, hacia arriba. Las que trae de serie, pues bueno, esta no está mal, pero las demás son un poco sosas. Y la única forma, hasta el momento de instalarlas, sí que es trasteando un poco desde Android. Entonces, es la única pega. Por ejemplo, esta me la he bajado de una web. Voy a aplicarla. La he bajado de una web y tienes que meterlas a través de un programa que se llama Gadget Bridge. Gadget Bridge, a través de un móvil Android. No hay esa aplicación, no existe esa aplicación para ellos. Es la única, una de las dos únicas pegas que le puedo poner a este reloj. De todas maneras, como ya decía, para la pantalla hay protectores. Y para la esfera, también están estos protectores de plástico, que es nada más ponerlo encima, encajan al clack. Y ya tenemos nuestra esfera protegida, por si acaso, ya que es un reloj deportivo, pues bueno, siempre está bien tenerlo protegido. Las correas, en este caso, pues yo llevo una que le he robado a mi mujer, que es la blanca, que ella tiene el almacir blanco. Mira ahí, se ve en ese agujerito, es donde está el barómetro, no sé si es de ahí. Y la negra, mi original. Las correas son estándar y se pueden cambiar a voluntad del suario. Hay un montón de ellas distintas. Poco más que contaros, lo que os digo. La medición de pasos y distancia va perfecta. El tiempo va muy bien, la verdad. Es curioso, no sirve de mucho, porque bueno, para eso tenemos el móvil y demás, pero bueno, lo podéis tener ahí. Hay un montón de información en internet, grupos de Telegram, en los que se pueden consultar el... Pues eso, cómo cambiarle las esferas, y iba a decir cómo cambiar el idioma, que era una de las cosas más consultadas hasta ahora. Pero, como os digo, desde la nueva actualización, pues no tiene problema. Funciona con la aplicación Mifit, que se puede sincronizar también con Salud de IOS. Y la verdad es que es una aplicación muy completa, que va muy bien. Yo no le he sacado ninguna pega todavía. Sincroniza rápido y no consume apenas batería y demás. O sea, en definitiva, para la gente que hace deporte y que no pide barbaridades a sus relojes, va perfecto. Para la gente que se dedica, quizás, a hacer deporte a un nivel un poco más alto, pues bueno, quizás se le quede un poco corto. Esta vez tenía... Aquí tengo una caminata... Mirad, eso es como marca el GPS. Luego, una vez entras en la aplicación, esta ruta, que hay aquí grabada, te la superpone con el mapa de Google Maps, y así puedes ver por dónde estaba. Te mide... A ver, si lo dejas un poco quieto... Se sale. A ver, aquí está. Ahí está. Como veis, te mide el tiempo. Esto fue una caminata que hice sin más, solamente para probar el tema del GPS. Te mide el tiempo, el ritmo cardíaco, los pasos, la frecuencia, cuánto mide la zancada y demás, ¿vale? Para que veáis un poco el sistema, cómo funciona. Todo eso se extrapola, se exporta a la aplicación, y así podéis tenerlo ya guardadito y también exportado a salud, si lo queréis, para luego poder llevar a otras aplicaciones y demás. Vamos, la aplicación de Mi Fit va muy bien. Nada más. No puedo más que recomendarlo. Quizás, para mi gusto, mejor que el Amazfit Pace. Infinitamente mejor que cualquier producto de Fitbit, sobre todo en calidad-precio, eso sí que lo tengo que decir. Cuesta una tercera parte de lo que hace una Charge 2, y funciona el doble de mejor, sin ninguna duda. Y lo digo con eso de razón, porque estoy usando una Charge 2 un año. Respecto al Amazfit Pace, pues bueno, ya va por gustos. Prefiero que la batería me dure casi un mes, a llevar un reloj un poco más bonito, es lo único que puedo decir. Luego ya, eso cada uno, pues eso, va por gustos. Así que nada, si tenéis cualquier duda sobre el reloj, me lo dejáis en los comentarios, y yo, de buena gana, os lo contesto. Venga, un saludo.